Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos el salvador de todo. Yo soy su amigo Eliseo Herrera. Estamos contentos, felices y... ¿qué más? Contentos, felices y... Alegres, alegres. Porque llegamos a mil suscriptores. La verdad que para nosotros significó todo un reto. Muchos meses de trabajo, muchos días de cansancio andando allá en las caminatas. Haciendo muchas actividades para llegar a nuestra meta y lo logramos. Así que gracias a todos los chicos que nos ayudaron. Gracias a todos ustedes por su apoyo. Y aquí estamos en la celebración de los mil suscriptores. Así que lo quisimos hacer de esta manera. Haciendo dinámicas, haciendo juegos. Todos tienen premio. Así que vamos a dejar a Nia Katia que se inspire. Porque ella se quiere llevar ese precioso pachón que ustedes miran ahí. Está pero súper lindo. Gracias. Quiero aprovechar la ocasión. Darle gracias a don Carlos. Y a la señora, bueno, creo que se llama Elsa. Ellos nos visitaron unos días antes de Navidad y nos trajeron estos premios para compartirlos con los amigos visitantes, nuestros suscriptores. Este día, así que Nia Katia, hay disculpes que tanto la hemos estado quitando el tiempo, pero usted no me mire a mí. Mire ahí los palitos, concéntrese y diga, ay, ya sé cuál voy a mover. Nia Katia puede continuar. Tiene dos movimientos y va a dejar cuatro cuadros. Ya hizo uno. Y tiene diez segundos a partir de este momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco segundos. Y dejó un cuadrote grande y tres pequeños. Así que Nia Katia no pudo superar la prueba. A continuación, el turno de Ricardito. Ricardito lo intenta. Ya hizo un movimiento. Y ahí son los dos. Y en el pastel. No pudo, Ricardito. Bueno, quiero dar la bienvenida a nuevos suscriptores que se están sumando a esta fiesta. Gracias y bienvenidos. Maríe. Maríe. Bienvenidos. Maríe. Me cuesta boba. Son bienvenidos, en serio. Gracias por su presencia. Vamos, tenemos la oportunidad con Don Ismael en este momento. Recuerde, dos movimientos. Tiene que dejar cuatro cuadros. Un hermoso premio. Ya hizo sus dos movimientos. Sí, Nel Pastel. Bueno, Nia Katia dijo, Nel Pastel, no puedo, me voy. Y va a participar en este momento, Niña Mariela. Niña Mariela, recuerde que tiene cinco cuadros. Y tiene que dejar cuatro para ganarse este pachón. Miren, miren qué bonito, sabe. Ya. Tiene diez segundos a partir de este momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya hizo los dos movimientos. Hizo un cuadro bien largote. Un rectángulo. Bueno, la verdad que este juego es muy complicado, es muy entretenido. Nos pone a todos en jaque, a todos nos pone a temblar. Incluso yo, pues, lo he pensado mucho y digo, no, mejor no participo. ¿Quién más va a participar? Don Necta ya participó. Tati quiere. Tati quiere. Tati quiere. Dele, pues, Nia Tati. Vamos, Nia Tati. Nia Tati. Miren cómo le temba la mano, ya sabe que se lo va a llevar. Y ya sabe que se lo va a llevar, Nia Tati. Vaya, si podía, ¿eh? Vaya, si podía. Es la cara de un hermoso bachón. Hoy ya tiene para tomar agüita cuando va a hacer ejercicio. Bueno, la verdad que estuvo muy entretenido esta dinámica. Este juego nos puso a todos en qué pensar. Todo el mundo decía, no, está fácil. Yo me lo llevo. Todo el mundo decía, está difícil. No sé si no lo voy a lograr, pero sí se puede. La verdad que es un juego muy bonito, muy entretenido. Y si ustedes se recuerdan, un cuadrito estaba por acá, un palito. Y el otro estaba por acá. Y todos movían el que no era. ¿Por qué no me gusta ver? Nia Tati solo movió este para acá. Movió este para acá. Y por arte y demás ya se convierten en cuatro, ¿verdad? Así es de que hay más. Más premios, hay más juegos. Quiero dar la bienvenida al señor Eric y a su tío. La verdad que para nosotros es un placer tenerlos aquí. Son suscriptores del canal. Y están de visita en el país. Y pues tomaron a bien visitarnos. Y hasta allá son bienvenidos. Vamos a quitar lo que son los palitos. Ya no van a seguir participando los palitos. Tenemos más premios. No sé con qué vamos a continuar. Por ahí este ni a Marisela tiene la programación. Bueno, vamos a continuar con otro juego que se trata de explotarle la vejiga al que tiene a la par. Al que se le exploten automáticamente ya queda afuera. Marisela, si me puede decir el premio, por favor, para este juego. Son unos calcetines. ¿Unos calcetines? Sí. Yo no me pongo calcetines. Yo quiero participar. No tengo ni zapatos para ponerlo. Miren, los que no se ponen calcetines, hoy se van a poner calcetines. Miren, hay bichachuca que no se pone calcetines, pero se van a poner. Otra vez. Otra bichachuca que no se pone calcetines, pero se van a poner calcetines. Bueno, la verdad que son calcetines muy finos. La verdad no son de los que yo me pongo. No vayan a creer. Así es de que, por ejemplo, si Don Edwin le explota la vejiga a Don Necta, automáticamente Don Necta ya está descalificado. Y viceversa, si Don Necta se le explota a Don Edwin, Don Edwin ya se va, papito. Así funciona esto. Todos entre todos peleándose. ¿Y puede andar así? ¿Puedo andar así? No, tenés que poner, bueno, la verdad que yo creo que tenés que poner el pie en el suelo. No, manos no. ¿Solo patadas? Todos los pies, todos los pies. Caliente ahorita. Ustedes entiendo que ya están conscientes de cómo funciona el juego. Yo creo que ahora mismo. Los que no van a participar se pueden hacer un poquito para atrás para que no vayan a golpear al que... Ahora bien, ¿quién ya lo jugó? Yo jugué. Va, espérenme. Vamos a preguntarle, niña. Cindy, vea. Niña Cindy, ¿me puede explicar si es pálido andar con el pie de la vejiga levantado? No es pálido. ¿Quién más lo ha jugado? Yo. ¿Vos? Katia, ¿se vale andar con la vejiga levantada para que no se la pisen? Así poquito, sí, pero ya bastante. Ok. Voy, voy, ya lo he jugado. ¿Se vale meter mano? No. No. Va, entonces ustedes saben cómo van a hacer, ¿verdad? Así de que... A la cuenta de... Uno, dos, tres. Vaya, ¿quién explotó ya? Ya, el que explotó se sale. Y a la dieta se sale. Oh, se sale. Ricardito se sale. Ricardito se sale. Sí, el que ya lo explotó, que se salga. Oh, Katia se sale. No le han levantado mucho tiempo. Aquí viene. Oh. Quedan dos. Quedan dos participantes. Se pueden poner más al centro, por favor. Vaya, eso. Renda. Solo queda don Ismael y don Edwin. No tienes que quedarte. Ahora. Vamos a tener el jodito de la reventa. A ver, que yo tengo una buena. ¡Venga, venga, 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 venga. Solo estiren los pies. Solo estiren los pies. Vamos, don Ismael. Solo calculenlo. Miren como los cucaves. Miren, don Ismael. ¿Qué es don Ismael? Vamos, Telín. Uy, Telín. Vaya, hagamos una cosa. Paren, paren. Hagamos una cosa. Y si lo hacemos a ojos cerrados ustedes dos, porque así yo no debo que lo vayan a reventar. No, 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 no. No, 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 no. La verdad es uno que al duro. Lo que pasa es que os le doy un premio. Vaya, ojos cerrados. Pónganse, pónganse juntos. No, 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 no. No, 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 no. No, pónganse juntos, pero de espalda. ¿Qué es lo que te dice? De espalda, de espalda, espalda con espalda. Pechito con pechito, no. Vaya. Cierra los ojos. ¿Y cómo vas a ver quién le anda los ojos cerrados? No, porque. ¿Quién le va a estar enviando los ojos a Ismael? Sí, tío. Vaya. Vamos con la pañoleta. Vamos con la pañoleta, pues. Oye, después de trampa. Ey, Ismael, ¿quiere el premio? ¿Quiere el premio? ¿Quiere el premio? ¿Quiere el premio? ¿Quiere comprar los calcetines, hey? Hola. Bueno, Adi, bienvenida. Hola, gracias. Ya estamos en el segundo video. Ya hubo un premio, ni a Adi. Mire, qué guapa donde está mujer, oye usted. ¿Vaya el premio calcetines? ¡Wow! Ey, su quitado le puso de ahí. ¡Ah, mentira! Bueno, ni a Adi trajo a Lessi. Bienvenida, Lessi. Es una suscriptora de nuestro canal. Estamos, este... Viendo cómo, de qué manera estos chicos se revientan el globo, porque hay un premio, pero... Así, por así, no va a funcionar. Así que ni a Marisela le está vendando los ojos. ¡Juyo! ¡Eso es gusto! ¡Juyo! ¿Cuánto está usted aquí? ¡Cinco! ¡Lista! No se conoce, ya veo bien. ¡Miradre! 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 ¡Vaya! Cuando yo les diga... Cuando yo les diga, ustedes... Comienzan con... Bueno, continúan con lo que es el juego. ¡Vaya! Va, pero lo vamos a hacer cuando el colocho me diga la frase clave. Nos vemos en el siguiente video. ¡École! ¡Esto es cúbilo! ¡Gracias!